Mi amor es verdad, no llame, y es verdad que ya fue toda mi vida En este caso también, que cuando a ti me encontré, no me moría de dolor A causa de su maldita, no me iba a salir, tiene razón Todos los ceros del mundo, mi vida, hoy no van a asustar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue, la causa de mi desdicha En este caso tan hermosa, sé que sí, en este caso es mi cultura Lo que lleva dentro de la zona, me dice que es una diva Pero reina de mi otra, en este caso tan divina, será siempre una belleza de cantina Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y yo quiero analizar, que soy un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo, con mis tonterías, quiero la respuesta Quiero la respuesta, de que no propio Quiero la respuesta, de que no propio Viva, hasta en la razón, yo dije no, mi amor Quiero decirle, por favor Quiero decirle, por favor Quiero decirle, por favor Y al menos en eso, yo no soy En el cribrero, de que nunca quiero ser Dime todo lo que vemos a ti y usted Dime todo lo que pasa a ti y yo De cualquier modo, ya te di mi corazón Si yo por ahí, no te dejaría morir Ni siquiera un instante de adorar Y yo por ahí, no te dejaría morir Ni siquiera un instante de adorar Ni siquiera un instante de adorar Y yo por ahí, no te dejaría morir Y yo por ahí, no te dejaría morir Se tendría que hacer una historia Pero que se damos Y yo por ahí, no te dejaría morir Y yo por ahí, no te dejaría morir Y yo por ahí, no te dejaría morir Ni siquiera un instante de adorar Y yo por ahí, no te dejaría morir 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 Y yo por ahí, no te dejaría morir